Hola a todos, ya tenemos listo nuestro magazine, nuestro atiende de este miércoles 4 de diciembre. Esto es lo que tenemos para esta noche, vean. De nuevo con ustedes para hablarles en primer lugar de un cuento sobre el autismo escrito por dos orilanas. Nos metemos de lleno en la creación de un cortometraje de animación que verá la luz próximamente y terminamos conociendo la asociación Asoca el Grande de Orihuela. Ya lo saben, este miércoles a partir de las 9 en su canal de Telfi. Gracias por ver el video.